Soy Daisy y esta vez voy a mostrarles cómo pueden proteger sus cables y conexiones de la suciedad, también en lugares donde tienen niños, cómo proteger para que los niños no vayan y metan su dedito y les sucede un accidente. Así que les mostraré cómo de una manera sencilla. Ustedes pueden tener los cables protegidos y de una manera muy económica, como siempre. Vamos a utilizar cajas de zapatos o cualquier otra caja que tenga una tapa. Puede ser una más pequeña o más grande, depende el tamaño de la regleta que van a meter dentro, les mostraré cómo. Bueno, la caja solamente tienen que hacer unos cortes, en este caso ya he hecho los cortes, a un lado al otro, o si se da el caso también pueden hacer un corte en esta parte de aquí, soblan la pestañita que han cortado y cogen su regleta, la ponen dentro y ponen la tapa, teniendo cuidado de que quede un espacio lo suficientemente grande para que el cable pase con facilidad. Si ven que les queda muy justo pues solamente cortan un poquito más, luego por dentro solo pueden cortar el exceso para que la pestañita no quede suelta, o en este caso que yo no voy a utilizar, la puedo dejar aquí y volverla a su posición. Y ya luego tapan sus conexiones, luego pueden guardarlas todas juntas, en este caso, yo las tengo todas guardadas, y así no tenemos que estar buscando por un lado y por el otro, todo en su lugar, y cuidado, cuidando que no les caiga polvo, así que les mostraré ahora, como yo utilizo estas cajas cuando ya tengo aparatos conectados. Aquí pueden ver que tengo un pequeño calefactor conectado, aquí está la caja donde yo tengo mi regleta, como pueden ver, está muy bien protegida, de este lado sale el cable del calefactor y del otro, el toma, la parte donde va conectada al tomacorriente. Así que de esta forma, siempre está protegida, tanto de la suciedad, como de las manitas traviesas de los niños. Otra idea es que también pueden utilizar alguna caja bonita que tengan por ahí, y solamente hacer los cortes, como les mostré anteriormente, o también pueden forrarla, como esta que yo forré, con papel de regalo, un papel de regalo bonito. Esta la uso, ya hoy que se acerca la época de Navidad, luego le puedo poner aquí una cinta, alguna decoración, un moño, y lo ponen al lado de, por ejemplo, su árbol de Navidad, para hacer las conexiones, y lo empacan como si fuese un regalo, y además así van a poder tener protegidas todas sus conexiones eléctricas, sin ningún problema. Otra recomendación que me gustaría hacerles es que de vez en cuando es bueno limpiar las regletas. No sé si pueden distinguir esta. Esta se encuentra muy sucia. El problema de dejar acumularse la suciedad es que en un momento dado se puede introducir algo, cuando nosotros conectamos nuestro aparato y provocar un cortocircuito que nos puede dañar nuestro aparato, o provocar un accidente personal. Así que, de vez en cuando, podemos utilizar un poco de alcohol, limpiarlas. En este caso estoy utilizando el limpiador que les mostré cómo prepararlo. Y en la parte interna, después de haber limpiado un poco, para sacar todo el polvo, la suciedad, usamos un bastoncillo, donde antes lo mojamos en alcohol o en el líquido limpiador, y lo pasamos con sumo cuidado. Lo importante también es que no vayan a hacer esto mientras tienen la regleta conectada. Esto tiene que estar sin conexión eléctrica, para evitar un accidente. Así que, de vez en cuando, hay que tomarnos el tiempo para hacer estas cosas, porque de esta manera estamos cuidando nuestra propia seguridad personal y la de nuestros seres queridos, la de nuestros hijos, de las personas que habitan con nosotros. Así que, es una manera simple. Miren cómo ha quedado el bastoncito. Volvemos a repetir la operación, hasta que saquemos todo el polvo acumulado. Y ya nos ha quedado nuestra regleta lista para usarla nuevamente, sin peligro de un cortocircuito. Esto es todo por hoy, y si quieren aprender más de cómo reciclar, de cómo mantener limpia la casa con productos económicos, suscríbete a mi canal. Un saludo a todos. Gracias. 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 Gracias.